Es algo interesante, es algo fuerte, es algo que yo ya no puedo manejar. Eso ya está fuera de mi control. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es importante saber qué es lo que ustedes a final de cuentas desataron. ¿Qué es lo que...? Pero ya no está bien. No, está bien. Pero por lo pronto, ¿sabes qué se me ocurre? Te voy a regalar... Te voy a regalar esto. Te estoy descargando por aquí la aplicación para ver la realidad aumentada de este libro que es el libro de YOLO Aventuras y la mansión de las pesadillas. Que ya lo puedes adquirir en este mismo momento en tu librería más cercana. Así que, ¿qué esperas, aventureros? Corre y compra el libro YOLO Aventuras y la mansión de las pesadillas. Hola, hola, aventureros. Pues son... El día de hoy estoy aquí en mi cuarto, que lo comparto con Sofía. Sofía no está. Salió, creo que, a comer. Y les tengo una denuncia pública. Quiero que sepan que en el video anterior que hicimos intercambio de habitaciones, mi cuarto fue ultrajado. No sé qué significa ultrajado, pero fue ultrajado. ¡No puede ser! Él no estaba así. Eso no estaba así. Eso no estaba ahí. Esta, esta cosa que está ahí no está ahí. Trajeron el play los muchachos. Me dejaron, miren, me dejaron el agua abierto. O sea, tomaron agua y la dejaron sin tapa. ¡Cochinos! ¡Yo soy un cerdo decente! Me revolvieron todo. Yo estoy buscando cosas. Y no las consigo. Creo que también me hurtaron. Hoy amanecí con ganas de decirle a la gente sus errores y sus verdades, ¿me entiendes? Se me perdieron cosas en mi cuarto, se me desordenaron el cuarto, me dejaron comida y seguramente los aventureros Julio y Panda también tienen algo que ver. Y también ellos tienen esos cuartos desordenados y se los voy a decir en su cara. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dejaron esto aquí? Yo no sé qué es. Mira, una carne que no se comieron. Dios mío. Están ganándose que les vuelva a hacer la broma de romperles el play que les hice en mi canal. Se lo están ganando. Yo los voy a ir a buscar. Voy a ir a buscarlos. Quedo con esta carne. La verdad es que no tengo que buscarlo. Tengo que ir a buscarlo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira, tú. Primero y principal, ¿por qué llevaste el play a mi cuarto? Segundo principal, ¿por qué hay comida en mi cuarto? Tercero principal, ¿por qué me desordenaron todo? Primero y principal, el play lo llevó Nando. Lo llevó Nando a unos pinches. Vamos a jugar. Wey, y todos jugamos hasta el morayer. Segundo y principal, la comida la pidieron ustedes, Sofía y tú, que nos gastaron todo y nos dejaron el panda quiebra. Ey, 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 silencio. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Silencio, dientones! Tú también. Tú también. Tienes que darme explicaciones. No consigo mi maquillaje. No consigo mi brocha. No consigo mi corrector. No consigo... Se es más ordenada. No, tú lo agarraste. Yo sé que tú agarras las cosas de la gente. Se es más ordenada y no dejes tus cosas en la basura. Agarras las cosas de la gente. ¿Qué chola tiene puesta? A ver. Yo no tengo chola, tengo zapatos. Yo cambié. Yo soy una nueva persona. Yo dije, también tienes mis cholas puestas porque tú agarras todo de todo el mundo. ¿Y tú? Entonces, ¿qué voy a hacer con una carne que está ahí en el cuarto? Cuéntame. Hamburguesa. Si quieres, dame las carnes tuyas. No hay problema. Ay, qué rico. Mira, ¿ahá están los muchachos? ¿Qué muchachos? ¡Julio, banda! ¿Dónde están? Porque tengo que también molestarlos a ellos porque ellos también están cochinísimos. Tienen esas habitaciones podrían en la ropa. Yo creo que ellos están en el piso de abajo. Yo creo que Mariana... Vengan, venganse a los dos, mami. No, no. Tú tienes que aparecer mi, 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 todo. Todo tiene que aparecer. ¿De qué hablas? ¿Qué hacen? Cuidado con la silla. ¡Mirquí! Bueno. Ya, espérame. ¡Julio, no! Bueno, ¿y a ustedes qué les pasa? Fíjense, locos. ¡Esto es este! Bueno, sí. Ellos locos y... ¿Tienes que espantar tú aquí? No, sí. Me voy a montar encima de Yami. ¿De acuerdo? ¿Otra de vuelta? ¿Ustedes me quieren ver con la otra pierna rota o qué? ¡Cuidado! Pueden romper la silla. Yami, Yami, cierren los ojos. Sí. Uno, dos. ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo están? ¡Eh, Lice! ¡Mira! ¡Cuidado! Ya, ya no más, ya. ¡Ya, Julio, para! ¡Ya, mira! ¿Están locos? Oigan, no tienen por qué ponerse locos. ¡Ay, no, qué calor! ¿Y ustedes qué? ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Vamos a comer. ¿Ah? Vamos a comer. Ah, yo quiero, yo también, yo también quiero comer. ¿Sí, me paseas a mí? No, no. ¿Aló? Sí, dígame. ¿Quién? ¿Hola? ¿Sí? ¿Yo, no? Sí. ¿Quién habla? ¿Cómo estás? Trátalo al padre. ¿El padre? Así es. ¿Cómo estamos? ¿Cuál padre? ¿Alberto o Alejandro? No, no, Alejandro. Ah, Alejandro. Hola, padre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Esa llamada? Es que... Es que... Me contactó mi conocido, al que de investigar el libro. Ok. Entonces, no sé si estén todos juntos. Sí, sí. Para que los pueda ver. O pueda pasar después, tú dime. Ah, ¿usted quiere venir acá? Sí, sí, estamos aquí. Estoy atacando en la calle en este momento y me parece que estoy cerca del hotel donde dice que te quedas. Sí, correcto. Sí, 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 entonces, sí, si no hay ningún inconveniente, estaría para allá con ustedes como en una hora y media, más o menos. Ok, perfecto. Entonces, aquí lo esperamos. Sí, porque fíjate que es importante platicar con ustedes. Ok. Y aparte, los otros que quiero ver ahí con ellos, ¿no? Vale, padre. Ok, nos vemos en un rato. Vale, gracias. Bueno, entonces, no me despido. Bye. ¿Qué dijo? El padre. ¿Qué rato? ¿Qué rato? ¿Qué rato? ¿Qué rato? Pues... Que quieren encontrarse con nosotros. Pero, o sea, ¿vamos a hacerlo antes de comer o después de comer? ¿En cuánto tiempo dijo que venía? No, no esperamos. Dijo que venía en una hora. Sí, lo esperamos en el lobby. Sí, vamos. Rápidamente fuimos a comer porque Panda tenía hambre y esperamos esa hora que nos había dicho el padre. Y pues, ahí estuvimos, en el lobby. Yo no sé qué nos vaya a decir. La verdad, me preocupa porque ya pensaba que todo esto había terminado. Pero, sinceramente, no tengo ni idea de qué nos va a decir. Me duele la cara. ¿Qué lleva? Yo me he dado un mensaje. Por favor, déjame un mensaje. Bueno, tenemos grato esperando aquí con nosotros. No, ya me dijo que está llegando al hotel. O sea, que está aquí en el hotel. Sí, pero en qué parte. Está llegando. Y no sé, me parece raro que ya todo estaba bien. Yo creo que él quiere ver cómo estamos, ver si estamos bien y ha pasado algo o algo más. Aquí la pregunta es, ¿tú te sientes bien? Sí, o sea... Ah, mira, ahí viene, ahí viene. Padre. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Cómo está padre? ¿Cómo se sienten? Todo bien. ¿Todo bien? Nando, nos vemos mejorado. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué es Panda? ¿Ah, qué es Panda? Sí. ¿Qué famoso Panda? Quería agradecerles por lo que hizo con Nando, en serio. Todas las personas que hacen bien con mis amigos se ganan un lugar en mi corazón. Muchas gracias. No, 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 al contrario, es que yo les debo dar gracias a ustedes, porque tuvieron la confianza, tuvieron toda la confianza de buscarme a mí, y gracias a mi compatriota que tenemos de aquel lado. ¿Cómo supo que estoy mejor? Porque yo me dijo... No, es que se te ve el semblante, en verdad. De aquel, ya ves, al día de hoy, te ves con más vida. Sí, es cierto. Es el punto, te ves con más vida. No, sí, o sea, a mí sí me he sentido más tranquilo, no ha pasado nada, no sé, siento que me quito un peso gigante encima. Eso estábamos comentando. Ah, sí, como no, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos gustaría saber cómo, para qué nos dijo, para reunirnos. Estamos aquí, esperando. Bueno, mis aventureros, les tengo que comentar lo siguiente. ¿Se acuerdan del libro que me quedé? Bueno, que es de ustedes, pero me lo quedé. Se lo mandé a un amigo, como les había dicho, a un investigador, y ella me dijo que tiene que vernos. Que tiene que vernos nosotros. Que tiene que ver a ustedes, les tiene que comentar lo que ha investigado. Es algo interesante, es algo fuerte, es algo que yo ya no puedo manejar. Eso ya está fuera de mi control. Pero, ¿qué puede estar fuera del control de un sacerdote? Bien, como todo en la vida. Desafortunadamente hay cosas que en la iglesia, o sea, nosotros nos permite. Por mi parte, y gracias a ustedes, porque estoy un gracias apoyando a Fernando, a mí se me permite, a cierto grado, el apoyo, por decirlo así. Ya aquí, a partir de ahorita, más adelante, yo ya no puedo hacer más cosas. ¿Y esa persona quién es? Es un viejo conocido, un viejo conocido de años. ¿Y dónde está? ¿Para un investigador de qué? Es entre historiador, y aparte se dedica a lo paranormal. Por eso era importante que yo le entregara el libro a él, para que él me aclarara más cosas que a lo mejor yo desconozco. Y él tiene más conocimiento, tiene más carrera. Y entonces, si me alarma, o si me alerta, el que quiera verlos, le voy a dejar su número para que lo contactes. ¿Sale? Ok. Él se llama Martín, Martín Oqueda. Martín Oqueda para que te... ¿Y lo daríamos cuando? Mañana. Mañana. Mañana porque, desafortunadamente, es una persona que siempre está en movimiento. No está aquí ahorita, viene mañana, llega mañana, por la tarde, por la mañana, no sé, es cosa que tú ya lo llames. El padre Alejandro nos dice que hay un amigo de él que vio el libro, que investigó, y que todavía tiene cosas que decir, ¿no? Y me preocupo un poco porque se supone que ya terminó todo y ya estoy mejor, así que no entiendo. Pero, mañana lo vamos a ver. Así que, estoy un poco nervioso, espero que no nos diga nada malo. Pero, ¿para qué? O sea, ya sabemos que el libro es algo malo, ¿no? No es necesario que no diga más nada. Sí, obviamente. Ya pasó. Obviamente es algo malo, pero hay que saber cuál es la naturaleza. No, pero es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Es importante saber qué es lo que ustedes, al final de cuentas, desataron. ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que...? Pero ya no, está bien. ¿El medio que me dio mejor? Mira, por mi parte, como yo le decía, yo, en parte, conforme al exocismo que pudimos hacer, que no se debió, que tengo que pedir un permiso, no creo que eso ya haya acabado. Al final de cuentas, son cosas que van a pasar, pero aquí tienes una gran ventaja. Sin ellos, si ellos no se hubieran preocupado por ti, se hubieran al pendiente, como una familia que son, porque son una familia, tú no estarías hoy aquí. A lo mejor tú estarías mal. No sabemos qué pudo haber pasado. Sí, bueno, obviamente yo, 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 yo pienso que es así, pues nosotros estuvimos con Nando para no dejarlo solo en ningún momento y para, sí, somos una familia, pues. Sí, exacto, pero, o sea, ahora quiero saber qué es lo que sigue. O sea, ya estamos bien, estamos un poco normal. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso a tomar? Bueno, el siguiente paso, como yo se los decía, contáctenlo a mi conocido para que yo les explique, les asesore y les indique algunos pasos que puedan seguir. Recuerden que esto no ha terminado. Puede que otra vez podamos retomar el tema. Hay que hacer ciertas cosas para que protegamos. ¿Qué hacemos, Don? Niñita, por lo pronto hay que tener calma. Recuerden, recuerden que esto es como un laberinto, de todos modos hay una salida. Entonces, no hay que dejar pasar nada. Hay que seguir unidos. No hay nada que podamos hacer. Mira, por lo pronto, ¿sabes qué se me ocurre? Te voy a regalar, te voy a regalar esto. Esta medallita o esta presea que a mí me dieron, este es de un niño. Niño hace muchos años que bendecí, realmente de un noble corazón. Tiene varias, ¿cómo se podrá decir? Bendiciones de varias iglesias. O sea, es como un amuleto. Es como un amuleto, exactamente. Entonces, te lo voy a regalar. Y esto es para que te proteja. Siempre y cuando cuando tú te sientas mal, o te sientas, no sé, decaído. No sé, no sé cómo explicarlo. Pero el chiste es que cuando tú sientes necesidad de tranquilizarte, o una paz, por decirlo así. Ponte, úsalo, ¿sabes? Cuídalo mucho. Tiene muchos años conmigo. Y así como me ha cuidado, te va a cuidar a ti también. O sea, no sé qué decir. No sé, es raro. Pero lo aprecio mucho porque sí me pasa eso, que no me siento segura a veces. O siento que puede volver y todo. Me parece un gesto muy lindo también de usted que nos esté dando ese amuleto tan preciado también para usted. Gracias. Seguro, o sea, es que me da de verdad mucho peor. No, 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 mira. Hoy en día, tú necesitas fin. De verdad, aprecio mucho agregar lo que me hizo el padre. Yo estaba indeciso, no sabía si cogerlo o no porque me dijo que era muy importante para él, que era un amuleto, que tenía años con eso. Espero que si en algún momento pasa algo, pues voy a tenerlo ahí y lo usaré porque él me dijo que lo utilice como un escudo. Si siento que pasa algo malo, lo voy a conservar. Necesitas fe y necesitas volver a tener confianza en ti. Eso es lo importante. También esa vez... Nando, ya sabes, solo cuando te sientas en peligro, cuando te sientas mal, cuando sientas que algo malo va a pasar, eso te va a ayudar. Eso te va a ayudar. Te va a ayudar a encontrar la paz. Más que nada es eso. Encuentres la paz. Y ese amuleto, padre, ¿lo podemos tocar nosotros? Sí, sí, no, no, no. No pasa nada. No pasa nada. Pero ¿sabes qué es importante? Les voy a regalar también este rosario. Este te lo voy a hacer llegar a ti. Muchas gracias. Esto es para cuando lleguen ustedes allá a Bogotá. Pónganlo ahí a un lado de la puerta o en la puerta. Va a ser como un amuleto de protección. Ay, sí. Mi abuela, ahora que me acuerdo, o sea, mi abuela tenía muchas cosas como para ese tipo de cosas. O sea, protecciones con rosarios. También habían plantas. Ese era lo que había para agresar Ave María y cosas así. Sí, exacto. No me esperaba que el padre me diera este regalito. La verdad, me gusta mucho. Y me recuerda, cuando era pequeña, también iba como a muchos rosarios. Y mi familia me entregaba mucho estas cadenitas que son muy bonitas. Y no sé, no me esperaba esto. Pero, bueno, muchísimas gracias. Recuerden que siempre hay que hacer oración. Al final de cuentas, eso es importante. Ahora, otro punto importante que quiero tocar. Te voy a dejar el contacto. Coordina, por favor, con mi conocido. Ya mañana, depende de lo que les digan. Entonces, sabrán qué paso hay que seguir. Sí, entonces, me pase el contacto. Hablo con el historiador paranormal y que nos cuente todo lo que pasó conmigo. Igual usted va a seguir acá, en Ciudad México. Mi casa está aquí. Bueno, sí, paso. O sea, para... Pero, al final de cuentas, cualquier cosa que se les llegue a ofrecer otra vez, si te llegue a sentir mal, luego, luego, una llamada. No lo duden. No dejen pasar las cosas. Muchas gracias, Juan. Ahora, te voy a dejar también otras cosas, pero eso ya va a ser aparte, para que hagas, este... Como un tipo de purificación, ¿vale? Eso ya lo... Eso ya lo... Platicaremos tú y yo después. Y contigo, ahorita nos ponemos de acuerdo, para que contactes a mi amigo, ¿me parece? Claro, claro, muchas gracias. Por mi parte, yo ya no puedo hacer más, como se los comenté. Les agradezco mucho. Y antes que se me pase, también, quiero decirles que... Aquel día que nos vimos, normalmente, yo hice una oración por ustedes. Por los momentos tan protegidos. Es una oración especial, que nació de mi corazón para ustedes. Entonces, no me queda otra, más que despedirme. Y sigan con su aventura, muchachos. No se queden así, con la duda. Sigan adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Padre Cos. En nombre del Padre, que dijo Espíritu Santo. Gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego. Chao, Padre, gracias. De contrario. En el próximo episodio... Soy investigador de cuestiones paranormales. Para eso no, soy Martín Ojea. Es otro perfil. ¿No tiene nada que ver con qué? Con la persona que cita el Padre. Si te fijas, esto habla de la antigüedad y el poder y la influencia que tiene esta... Dúne. 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 Gracias por ver el video.